Para todos sus eventos sociales, Fotoestudio Broadway le ofrece servicio de video y fotografía. Visítanos en nuestro estudio en el 9525 Georgia Avenue Silver Spring, Maryland, Suite 208. Llámenos al 202-699-0308 o al 301-379-4910. Fotoestudio Broadway, un estudio para toda la familia. Gracias por acompañarnos y comenzar el 2015 con mucha información. Les saludo desde Washington D.C. Gerardo Sánchez y le motivo a tomar asiento y disfrute. De Así es mi gente que aquí comienza. En el programa de hoy, los unionenses estuvieron celebrando sus fiestas en honor a la Virgen de Concepción. Chapeltique celebró sus fiestas titulares en honor a Santa Lucía. Conchagua está celebrando sus 471 años de fundación. Santiago de María, en Usunután, despidieron con una peculiar feria el 2014. Los tecleños le dieron la bienvenida al 2015 con un evento único denominado la Hora Cero. Visitamos nuevamente el centro del padre Vito Guarato para compartir con los niños. La Palma, en el departamento de Chalatenango, sigue exportando artesanías a todo el mundo. Los titulares fueron presentados por Harina Masabrosa, la harina que pasa de generación en generación. Y comenzamos en el departamento de la Unión que estuvo celebrando sus fiestas patronales. Veamos. La Unión se ubica en el oriente del país. Está rodeada por hermosas islas y el Golfo de Fonseca. Pero además, los unionenses disfrutaron de sus fiestas patronales en honor a la Inmaculada Concepción de María. Así es mi gente, estuvo presente. ¡Ay, muy bien! ¡Muy bien alegre! ¡Muy bien alegre! Estamos aquí. ¿Qué le ha gustado más? Todo está en las carrozas, los dulces, las reinas, van bien bonitos. ¿Y parte de la Unión bien? ¡Ay, yo vi aquí de la Unión! ¿De aquí de la Colonia de los Rubios? Sí, de la Colonia de los Rubios. Desde que está pequeña viene. ¡Ah, desde que soy pequeña! Sé disfrutar estos carnavales. Bueno, mande un saludo a sus familiares ahí en Estados Unidos. ¡Ah, pues! ¡Mucha felicidad y que la pasen muy bien esta fiesta que, de verdad, la Navidad que viene, el fin de año. Bueno, a todos nuestros hermanos en el exterior, nuestro país, los espera con los brazos abiertos. ¿Gustavo, y qué te ha gustado más? No, las carrozas, los títeres y todo eso. ¿Te echaste dulce ya? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿De qué sabor? De todo. ¿Te gusta venir a ver las carrozas? Sí. La Unión es uno de los municipios que tiene más gente en los Estados Unidos. Y todos y cada uno de ustedes son el respaldo y el apoyo de este país. Sin las remesas que ustedes envían a este país, este país quizás ya hubiera colapsado. Así que les felicito porque ustedes son el respaldo y el apoyo de todos los que vivimos aquí en El Salvador. Felicidades amigos que están en los Estados Unidos. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y que Dios los bendiga. Y aquí está Mario Sorto con ganas. Los festejos fueron disfrutados a lo grande por los unionenses, que vivieron el desfile de carrozas, las orquestas de su gran carnaval. Bien emocionada, bien feliz, excitada. ¿Dónde venís? Canadá. ¿Dónde vas a participar? ¿Perdón? ¿Dónde vas a participar? A pensar de la gente de mi país, que estoy representando donde creció mi mamá. ¿Te sentís orgullosa de tu raíz? Sí. Así con alegría, música y buen ambiente, celebraron sus fiestas patronales los habitantes de La Unión. El próximo año usted puede visitar este hermoso municipio de El Salvador. Con imágenes de Johnny Avilés, Evelyn Granados, así es mi gente. En el 2015, Megamar le invita a seguir surtiendo su canasta básica. No olvide que Megamar le ofrece los mejores precios y la mejor atención. Megamar ahora más cerca de usted y muy pronto estarán inaugurando su nueva tienda en Alexandria, Virginia. Así es de que esté pendiente, porque nosotros le vamos a informar cuándo será la nueva apertura. Hoy le invito a que nos traslademos hasta Santiago de María, que estuvieron de fiestas y Evelyn Granados con los pormenores. El municipio de Santiago de María se ubica en el departamento de Usulután, en el oriente de El Salvador. Ahí sus habitantes viven la época navideña y de fin de año, con llamativos adornos en su parque central, además con una feria que incluye venta de dulces típicos y juegos mecánicos. ¿Despidiendo el año? Sí, ya. ¿Y cómo la está pasando? Bien, gracias a Dios aquí con la familia. ¿Pasándola bien? Muy bien, gracias. ¿Ya se subió a varias ruedas? No, fíjese, a mí me da miedo. Pero le desea una feliz navidad a todos los salvadoreños que están en Estados Unidos. Sí, desearle una feliz navidad y próspero año nuevo. Muchas bendiciones en su familia. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo la está pasando? No, pues bien con este clima aquí en Santiago. Se siente bien porque soy de San Miguel y venir en la noche, se siente el cambio de clima porque San Miguel es agradable, súper agradable. ¿Ya se subieron a las ruedas? Solo al barco, sí. Y un saludo para todos los salvadoreños que nos ven en Estados Unidos. Pues feliz navidad y que el 2015 sea de éxito. Los hermanos lejanos llegan a su terruño a pasar un momento de alegría en familia sin perder la tradición de nuestro país. ¿Cómo la está pasando? Excelente. Recordando su tierra. Exactamente, aquí recordando mis tiempos pasados. ¿De qué parte viene? Yo vengo de Maryland. Bueno, entonces mándale un saludo a todos sus amigos allá de Maryland que nos ven a través de Centroamérica TV, así es mi gente. No, pues realmente gracias por darme la oportunidad. Quiero mandarle un saludo a todos mis amigos que están por allá y invitarlos porque no se olviden de nuestra tierra, especialmente para las navidades. Que vengan a visitar a nuestros amigos y recordar todo lo pasado. Y muy contento de estar acá en mi país. Pero además encontramos a una mujer muy emprendedora que convierte el papel periódico en caracoles para collares y aretes. De papel de revista hago caracolitos para luego hacer bisutería, collares, pulseras, aritos, anillos. Y también trabajo lo que es la semilla, semillas de nogal. Toda clase de semilla que se pueda trabajar, la trabajo. ¿Se las convierte en prendas? Sí, o sea que la idea es transformarlo ordinario en algo extraordinario. Esa es la idea principal. ¿Cuánto tiempo tiene usted de hacer eso? Tengo como dos años, casi tres años. Así la diversión para recibir el año nuevo en Santiago de María está garantizada. Sus habitantes se funden en abrazos de felicidad y piden sus buenos deseos para este 2015. Desde el municipio de Santiago de María con imágenes de Johnny Avilés, Evelyn Granados, así es mi gente. Muchísimas gracias Evelyn y saludos a todos los de Santiago de María y por supuesto también a los habitantes de Jucuapa, ahí pegaditos a Chinameca. Siente que para todos ustedes un cordial saludo desde acá, desde Washington DC. Ahora le quiero recomendar que use los condimentos Lottie. Le dan un sabor único y exquisito a todas sus comidas. Los Consomelotti usted los puede comprar en todas las tiendas y supermercados de los Estados Unidos. No olvide que el próximo mes comenzamos con la serie Historias que tiene que conocer. Un segmento que esperamos despierte en cada uno de ustedes el interés de hacer cambios en sus vidas. Por otra parte, cada último sábado del mes le presentaremos un resumen de los eventos sociales realizados y patrocinados por Foto Estudio Broadway. Así que solicite los servicios de Foto Estudio Broadway al 202-699-0308. Ahora pasaremos hasta Chapeltique en el departamento de San Miguel que también estuvieron celebrando sus fiestas patronales. En el departamento de San Miguel se encuentra el municipio de Chapeltique, de origen lenca precolombino, con una población aproximada de 20.000 habitantes, que en el mes de diciembre celebran sus fiestas titulares en honor a Santa Lucía. Estamos desarrollando Chapeltique poco a poco para seguir pidiendo al pueblo que sea un pueblo diferente a los de la zona. Saludar a los hermanos lejanos que andan acá. Estamos contentos porque sabemos que hay mucho apoyo de su parte. Todos nos visitan y están contentos con nuestra gestión. Les mandamos un saludo, les agradecemos su apoyo, sobre todo su confianza a todos los que están en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo que están viendo con buenos ojos nuestra gestión aquí en Chapeltique. Pero en este lugar se encuentra gente muy laboriosa como un empresario y emprendedor que fabrica los zapatos de Chapeltique. Este día nació a base de la necesidad de empleo, entonces decidimos crear un producto, ya tal vez hecho en otros lugares, pero propiamente aquí en Chapeltique no se elaboraba, elaborado en Colombia. Entonces decidimos adoptar el producto y nacionalizarlo, por lo medio de cual registramos una marca. Es una marca que se llama Quexali, es un nombre en náhuatl que significa mujer bella, porque el producto es para damas, 100% para damas y ahora esa marca se ha diversificado. Hemos hecho línea para bebés, hemos trabajado macramé también, ya no solamente crochet, 100% tejido a mano, 100% trabajado por mano de obra chapeltiquense. Si bien es cierto hay avances en Chapeltique, pero también hay muchas necesidades. Quiero enviar un saludo muy especial y lo digo directamente a la cámara, a toda nuestra linda audiencia, a toda la gente que sintoniza este canal como un oriundo de esta preciosa ciudad de Chapeltique. Envíoles a todas y todos un fuerte abrazo de antemano, feliz Navidad, estamos en época de Navidad, un venturoso para todos allá en el extranjero, un próspero, venturoso, exitoso y lleno de salud, año 2015 y esperamos que a través de este programa tan precioso que se ve en muchos lugares en los Estados Unidos, tengan la oportunidad de conocer la belleza de nuestro querido Chapeltique. Un fuerte abrazo para todas y todos, que Dios nos bendiga a todos y a ustedes allá en el extranjero. Por ahora puede visitar este bello municipio que avanza al desarrollo, recuerde, en el oriente del país, en el departamento de San Miguel, el municipio de Chapeltique le espera. Con imágenes de Johnny Avilés, desde El Salvador, Evelyn Granados, así es mi gente. Muchísimas gracias Evelyn por toda esa información desde Chapeltique. Nosotros estuvimos también visitándolos cuando estuvimos en El Salvador, así es de que, una vez más, felicidades para todos los chapeltiquenses aquí en los Estados Unidos y por supuesto que nunca se olviden de su tierra. Permítanos unos breves minutos que ya regresamos con la hora cero desde Santa Tecla y los niños del padre Vito Guarato en San Salvador. ¡Suscríbete al canal! Para recibir lo mejor de ella a mi familia. Pero también quería conservar el sabor típico de nuestra tierra, que nos trae tantos recuerdos. Porque lo mejor de nuestra tierra se disfruta mejor en familia y con más sabrosa. Más sabrosa es el sabor de nuestra cultura, por eso prefiero siempre más sabrosa, el sabor de tus recuerdos. Para todos sus eventos sociales, Fotoestudio Broadway le ofrece servicio de video y fotografía. Visítanos en nuestro estudio en el 9525 Georgia Avenue Silver Spring, Maryland, Suite 208. Llámenos al 202-699-0308 o al 301-379-4910. Fotoestudio Broadway, un estudio para toda la familia. Son días difíciles, pero los latinos siempre nos esforzamos por salir adelante. No importa qué tan grande sea el sacrificio, nunca nos damos por vencidos. Sabemos que cada dólar que te ganas con el sudor de tu frente necesitas multiplicar. Por eso en Megamar, estamos conscientes que necesitas una mano amiga. En Megamar, hemos bajado los precios, porque sabemos que tú quieres más por menos. Megamar, el mega supermercado con auténtico corazón latino. Amigos, welcome to La Sirenita. En Río Grande, nos aseguramos que nuestros tamales, riguas, tortillas y pupusas que usted consume, provengan de tierras fértiles y que sean elaboradas por manos expertas. Y desde la cosecha, escogemos el mejor maíz. Puro, original y sin procesos. Río Grande, manos expertas. Sabores naturales. En breve, más de su programa. Así es mi gente. Así es mi gente. Un programa diferente. Continuamos con más coberturas y es que Conchagua, en el Departamento de la Unión, se prepara a celebrar sus fiestas patronales. Yoni Avilés y Evelyn Granados visitaron ese municipio en el Golfo de Fonseca. Conchagua es un bello municipio en el Departamento de la Unión, en el Oriente de El Salvador. Este bello lugar cuenta con 471 años de fundación. Es por eso que celebrarán sus fiestas titulares. Conchagua este año tiene una sorpresa más que todo, se cumplen 471 años de ser pueblo, ciudad, un pueblo de origen lenca. Entonces, este año se va a celebrar los 471 años. Tiene el honor de tener quizás una de las iglesias más antiguas de El Salvador. Una iglesia construida en 1693 por el señor Buencelado Ramírez. Usted puede observarla a mis espaldas. Hay una obra arquitectónica muy bonita. Entonces, también tiene su monumento donde está una campana que tiene más de 200 años. Que también está servida para dar alarmas en la población cuando habían terremotos o incendios. Cualquier situación de emergencia que se presentaba en el momento. Esta era la alarma que tenía el pueblo. También tiene una pila de los leones que tiene más de 106 años, creo. Entonces, que fue traída, fue donada también por el ejército endureño, según creo, ¿no? Y por el coronel Benito Montoya. Entonces, fue que se trajo el agua desde el cerro allá del lado del cacao. Entonces, aquí está la pila de los leones, que es una pila histórica también. Conchagua posee una riqueza cultural, además de su historia. Es por eso que sus habitantes invitan para que visite este lugar. Nuestra hermosa ciudad de Conchagua tiene diferentes tesoros, si le podemos llamar así. Entre ellos tenemos el parque, tenemos también lo que es la iglesia colonial. El centro histórico que nosotros le llamamos, también posee un volcán muy, muy bonito con una vista espléndida. También tenemos las mejores playas del país, a mucho orgullo, las playas de Conchagua. Y pues está la playa de las Tunas, playa del Tamarindo, playa de Torola, playas negras. En fin, usted puede venir a la ciudad de Conchagua a preguntar dónde queda el sector costero. Y pues ahí va a encontrar las maravillosas playas que tenemos en nuestro municipio. Ya en enero inician las fiestas, el 3 de enero tenemos ya la elección de la nueva reina. Y al siguiente fin de semana inician las actividades festivas, donde hay correos, hay serenatas, hay repartición de tolchuco. Tenemos las alegres fiestas también, ¿verdad? Entonces hay mucha algarabía, mucha diversión para todos los turistas. Por supuesto es un ambiente muy fresco, muy cálido, podríamos decirlo así, entre amigos. Y también muy seguro. Es algo que caracteriza a Conchagua es la seguridad. El plato típico es una tradición en Conchagua. Usted puede degustar en el Parque Central platos como yuca, enredos y enchiladas. Lo propio de nuestro pueblo. ¿Y qué es? Cuéntanos. Mire, le tenemos las enchiladas que es algo, un platillo típico y a la vez un antojo de nuestros abuelos. En aquellos tiempos esto era algo que sustentaba, ¿verdad? Porque llevaba el repollito, el juguito con un tomatillo y un picantillo que le ponían el sazón bueno. Y también están los ricos pasteles que van rellenados de carnita de pollo o carne de res. Y también los enredos que también al nivel de nuestro país es bien apetecido por el turista. Bueno, la yuca cuesta dos coras, le enredo dos coras, la enchilada una cora, los pastelitos hasta tres por un dólar, la tostada de plátano vale dos coras también. Sé que con dos dólares me lleva un surtido de todo. Lleva una horita de cosas, también se dedica a cualquier cosita y barato, a poco a bajo precio. Visite Conchagua y celebre junto a su gente 471 años de historia y de existencia, con un ambiente agradable y de verdadera fiesta. Desde el municipio de Conchagua, con imágenes de Johnny Avilés, Evelyn Granados, así es mi gente. Saludos especiales a todos los conchagüenses y por supuesto también quiero enviar saludos a toda la comunidad de Intípucá, que en el mes de marzo estarán celebrando sus fiestas patronales. Además, queremos saludar a toda la comunidad latina de Baltimore aquí en el estado de Maryland e invitarles a que visiten las oficinas de Big Lou y La Fianza, ya que están dando información gratuita para que todos los que van a ser beneficiados con la ley del presidente Obama han contratado dos abogados de inmigración para asesorar gratuitamente a nuestra comunidad. Llámelos al 410-327-6005 para pedir información y que usted aproveche esta asesoría completamente gratis que le trae a toda la comunidad Big Lou y La Fianza en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland. Ahora nos vamos hasta Santa Tecla, donde Baltasar Ventura, junto a su equipo, vivió la Hora Cero del 2015, una iniciativa del municipio para promover el turismo en El Salvador. El municipio de Santa Tecla, en el Departamento de la Libertad, celebra sus fiestas dicembrinas y además el 160 aniversario de la fundación de la ciudad. En tal motivo ha estado realizando diferentes actividades culturales, religiosas y deportivas. Este municipio, en sus últimos cuatro años, se ha destacado por permitir a turistas y a nacionales disfrutar de grupos musicales, teatro, danza y rica comida típica. Todo esto ubicado en el Paseo El Carmen y Concepción de este municipio. Este proyecto Ruta Turística fue construido bajo la administración del licenciado Oscar Ortiz, hoy vicepresidente de la República, quien en compañía del actual alcalde Carlos Palma, realizó un recorrido por la más de 10 cuadras congestionadas de visitantes. Quisieran aprovechar en este día tan especial para Santa Tecla y para El Salvador. 30 de diciembre, ahora ya una tradición a la Hora Cero en Santa Tecla, esperando el último día del año 2014. Nos reunimos aquí miles de tecleños y miles de salvadoreños y salvadoreñas, celebrando en familia, en comunidad. Esta es una celebración que ya lleva cuatro años y es impresionante la cantidad de personas que cada año se hacen presentes en mayor volumen. Yo creo que esta noche vamos a romper récord, sobre todo porque el Paseo El Carmen, el que está en el corazón de nuestra querida Santa Tecla, es uno de los lugares más visitados, más seguros, más inclusivos, uno de los lugares donde se puede compartir con toda la familia, y de eso se trata, para darle calidad de vida a la familia salvadoreña. Y en mi calidad de tecleño y también de vicepresidente de la República, estoy aquí compartiendo con el alcalde Carlos Palma, por supuesto con Armando Flores, nuestro candidato alcalde 2015-2018, y con toda la familia tecleña. Y para mí es un gran orgullo porque yo me recuerdo el primer año que montamos la Hora Cero en Santa Tecla, solo teníamos 170 o 200 personas, y la gente me decía, no va a funcionar. Oscar me decía, pues yo estuve de alcalde aquí 14 años en Santa Tecla. Y yo le dije, es cierto, en la primera vez no nos ha funcionado, pero es que la gente no tiene todavía la idea clara. El segundo año ya vinieron un poco más de 10 mil personas, y miren esto ahora, es impresionante. Así es que un fuerte abrazo, un saludo especial para todos nuestros hermanos en Washington D.C., en todo el área metropolitana y en general a toda nuestra familia dentro de los Estados Unidos. Bueno, un saludo especial para todos aquellos que ven y se conectan con, así es mi gente, para poder enseñar lo mejor del Salvador. El Salvador es el lado positivo del mundo. No siempre al país se le puede ver por las cosas malas. El país tiene muchas más cosas buenas, muchas cosas importantes, atractivas. Y el Salvador es bellísimo, tenemos un clima espectacular, y tenemos una gente que es especial, que hace a este país impresionante. Así es que nuevamente un fuerte abrazo, y de nuestra parte, que este año termine de lo mejor y que el 2015 nos traiga prosperidad. Ok. Este 30 de diciembre, los salvadoreños y los extranjeros disfrutaron de un show navideño, el cual culminó con la quema de pólvora y despedida del año 2014. ¡Vamos! 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 La hora cero, como se le ha denominado a este juego de luces, fue visitado por más de 50.000 personas, según las autoridades municipales de Santa Tempa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué te pareció la pólvora? Muy buena, espectacular. Espero que todos los años se repita. Y que viva Santa Tecla. Precioso. Mejor que el año pasado. Es la segunda vez que vengo con mi familia, yo los vengo a visitar, les tengo mucho cariño. Pero estaba precioso. Muchas gracias. Muy bonita. Nunca había venido. Es la primera vez que vengo y me encantaron. Para disfrutar con la familia. ¿Y las impresiones sobre la pólvora? Estuvo fenomenal. Mejor que otros años. Sí, ha sido bien especial. Gracias, Baltasar. Y queremos recordarle que no deje de visitar nuestras redes sociales. Regálenos un like en Facebook, como Así es Mi Gente TV, o búsqueme como Gerardo Sánchez. Hacemos nuestra segunda pausa y ya volvemos con la celebración que tuvieron los niños especiales del Centro del Padre Vito Guarato en San Salvador. Más sabrosa, más sabrosa, más sabrosa. Así somos. Así es nuestra cultura. Así conservamos nuestros momentos. Nuestro sabor. Ese sabor que tanto nos gusta. Y que solo más sabrosa puede dar. Por eso prefiera más sabrosa. Lo nuestro. El sabor de tus recuerdos. Para todos sus eventos sociales, Fotoestudio Broadway le ofrece servicio de video y fotografía. Visítanos en nuestro estudio en el 9525 Georgia Avenue Silver Spring Maryland, Suite 208. Llámenos al 202-699-0308 o al 301-379-4910. Fotoestudio Broadway, un estudio para toda la familia. Les habla Carlos Alberto Osorio para invitarles a sintonizar diariamente los 1540 AM Radio América, la emisora preferida por los salvadoreños en el área metropolitana de Washington. A Washington vienen millones de personas, pero solo existe un restaurante que le ofrece el mejor sabor y una excelente atención. Restaurante El L'Oreal Plaza, auténtico, original. Visítenos en el 1835 de la 18th Street, Northwest, Washington, D.C. O en nuestra página web www.lorealplaza.com En breve más de su programa. Así es mi gente. Así es mi gente. Un programa diferente. Gracias nuevamente por seguir con nosotros. Las cámaras de Así es mi gente estuvieron celebrando con los niños del Centro del Padre Vito Guarato en San Salvador. Gracias al apoyo incondicional que la comunidad de Chinameca e International Food, que a través de sus marcas más sabrosa y productos Loti ofrecen. Evelyn Granados viajó hasta San Salvador para traernos estas tiernas imágenes. La Navidad es época de compartir con los más necesitados. Así lo cumplen los miembros de la comunidad Unidos por Chinameca, quienes visitaron el hogar de niños minusválidos del Padre Vito Guarato. Sí, es un placer estar este día aquí celebrando un año más del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en compañía de todos los niños del Orfanato Padre Vito Guarato. Sin duda que los niños demuestran su alegría, bailan, celebran igual que todos los niños. Sí, claro que sí. Ellos esperan este día muy felizmente y cada vez que tenemos la ocasión de visitar el orfanato nos preguntan si vamos a venir con esta fiesta porque ellos se divierten bastante. Estos pequeños adolecen de diferentes discapacidades, sin embargo a la hora de divertirse y compartir saben disfrutar y agradecer a Dios. Realmente es un momento muy feliz para el hogar Padre Vito Guarato que un año más hemos contado con el gran apoyo de la comunidad unida de Chinameca, Virginia, la comunidad unida de Chinameca del Salvador y de manera especial de don Francisco Castro y todos sus manufactores que lo acompañan en esta tan linda labor que ellos realizan para proveer a nuestros niños de muchas cosas que necesitan, medicinas, artículos de primera necesidad, pero sobre todo nos entregan su corazón, que es el don quizás más grande que el hogar tiene, tener corazones generosos como nuestros hermanos en los Estados Unidos que se dan por entero a esta causa. He tenido la oportunidad de conocer cómo realizan ese gran esfuerzo para poder mandar estas ayudas, así que sirva este momento para agradecerles a todos ellos, a sus patrocinadores y aprovechar este momento para enviar un saludo a don Gilberto González, un gran amigo de la obra, un gran amigo también de la comunidad unida de Chinameca. Las necesidades en el hogar de niños minusválidos y abandonados son muchas, pues entre alimentos, ropa, calzado y medicinas no alcanzan, pues no reciben ayuda del gobierno. Sí, es una obra de mucha importancia porque en ellos se refleja no solamente la fe en Dios, sino que se realiza la obra concreta en Dios. Santiago nos dice, muéstrame tu fe sin obras, porque una fe sin obras es muerte, indudablemente que es la vivencia del día a día con ellos, donde uno descubre no solo la grandeza de la vida, sino también la presencia de Dios en ellos. Este lugar sobrevive solamente con la buena voluntad de personas altruistas que ayudan con lo que pueden, poniéndose en contacto también usted puede hacerlo, con el hogar de niños Padre Vito Guarato, y recuerde que Dios bendice al 100%, al dador alegre. Con imágenes de Johnny Avilés, desde El Salvador, Evelyn Granados, así es mi gente. Muchísimas gracias Evelyn por haber compartido con nosotros esas imágenes y aprovecho la oportunidad para enviar saludos especiales a nuestro patrocinador, Don Gilberto González, que siempre está con nuestra comunidad y que este año 2015 va a apoyar mucho a la educación de nuestros jóvenes. También a usted, Francisco Castro, por el apoyo que le brinda a la comunidad de Chinameca y los esfuerzos que realizan junto a toda su comitiva para ayudar a este centro del Padre Vito Guarato en San Salvador. Así es de que nos vemos en la próxima y pues quiero invitarle para que no se levante ya que regresamos con la recta final del programa de hoy. Es hora de las super ofertas Mega Mar. Filete de tilapia 2.99 la libra. Carne para bistec 3.59 la libra. 10 libras de papa por 2.79. Aceite litro y medio por 4.99. Lata de frijoles 1.89. Compre 2 litros de Coca-Cola y la tercera es gratis. Compre 2 paquetes de 4 libras de azúcar y lleves el tercero gratis. Tortillas 2 paquetes por 5 dólares. Consumé 2.99. Leche nido Kinder 8.99. Y salsa pica más Jumbo 2 por 3 dólares. Para todos sus eventos sociales, Fotoestudio Broadway le ofrece servicio de video y fotografía. Visítanos en nuestro estudio en el 9525 Georgia Avenue Silver Spring Maryland, Suite 208. Llámenos al 202-699-0308 o al 301-379-4910. Fotoestudio Broadway, un estudio para toda la familia. En Río Grande, nos aseguramos que nuestros tamales, riguas, tortillas y pupusas que usted consume, provengan de tierras fértiles y que sean elaboradas por manos expertas. Y desde la cosecha, escogemos el mejor maíz. Puro, original y sin procesos. Río Grande, manos expertas. Sabores naturales. A Washington vienen millones de personas, pero solo existe un restaurante que le ofrece el mejor sabor y una excelente atención. Restaurante El L'Oreal Plaza. Auténtico, original. Visítenos en el 1835 de la 18 Street, Northwest, Washington, D.C. O en nuestra página web www.lorealplaza.com En breve, más de su programa. Así es mi gente. Seguimos con más información. Hoy queremos que conozca la creatividad y como dice el refrán, cuando se quiere, se puede. Y es que Las Palmas se ha convertido en el lugar de la artesanía en nuestro país. Veamos. El municipio de La Palma se ubica en la zona norte del departamento de Chalatenango. Un municipio pintoresco y con una tradición que pasa de generación en generación. Se trata de la fabricación de artesanías. Diseño. ¿Y eso se trata? ¿Lo dibujo? Sí, hacer todo. Viene el trabajo en blanco. Nosotros le ponemos el diseño. Ningún es el diseño que pida el cliente. ¿Y cuál es el más solicitado? Navideño. En esta época de Navidad. Sí, religioso. ¿Y ahorita, por ejemplo, qué es así? Está en una capilla con nacimiento. Aquí se da lo que es el control de calidad y todo lo que es lo de empaque. Y esto es para despacho de pedidos. Sí, para despacho de pedidos. Para meterlo en caja ya listo, para mandarlo. La Palma también se conoce porque ahí se llevaron los primeros acercamientos para lograr la paz. Incluso hay un monumento que fue elegido en honor a este hecho histórico. ¿Qué es lo que más pide la gente? ¿Qué es lo que más le gusta? Bueno, en la época de Navidad lo que más piden son cosas navideñas como ornamentos, nacimientos, de todas las clases porque tenemos un sinfín de diseños de nacimientos que nosotros los elaboramos aquí. Esos son los que los piden más. Además cuenta con gente laboriosa que desde muchos años partieron a los Estados Unidos, pero regresan a su terruño a construir un mejor sueño. La experiencia que yo he obtenido en transcurso de mi vida, universidad y experiencia a mano actual, creo que ahora quiero regalárselo a este caserío que se llama El Jardín para que ellos puedan promover y despertar la idea de que puedan hacer sus propios negocios y crear empleos y ofrecer esta maravilla que tiene aquí El Jardín. Eso es lo que quiero. ¿Y ha contratado incluso gente del jardín para que trabaje en su empresa? Esa es la meta, de tener gente local para que el caserío, la comunidad del jardín se sienta que es para ellos, no es un objetivo de ingreso millonario, de ganancias extraordinarias, sino que es para crear empleos. En La Palma usted puede disfrutar de un clima muy agradable, puede comprar artesanías en madera hechas por manos laboriosas, manos salvadoreñas y además disfrutar de un hermoso lugar. Recuerde, se trata de La Palma, en Chalatenango. Con imágenes de Johnny Avilés, Evelyn Granados, así es mi gente. Antes de despedirnos, quiero enviar saludos a toda la comunidad de Lolo Tique, que muy pronto estarán celebrando sus fiestas patronales del 31 al 3 de febrero. Así es de que para toda mi familia, allá en el municipio de Lolo Tique, departamento de San Miguel, un cordial saludo y también para todos mis amigos aquí en la Unión Americana. Y no puedo olvidar a una comunidad tan grande como lo es San Alejo, que en estos días están celebrando también sus ferias en honor al Señor de los Milagros. Así es de que nosotros vamos a estar allá también dos días, creo, vamos a tener varios reportajes aquí en este programa en el futuro. Así es de que no se pierda las coberturas que nosotros le vamos a dar a todos los pueblos de El Salvador. Así, llegamos al final de la entrega de hoy. Esperando nos acompañe el próximo sábado, nos despedimos con la canción de José Isidro Reyes. Bienvenidos a Washington DC. Pase, buenas tardes y buena suerte. Bienvenidos a Washington DC. Bajo el cielo azul, las nubes vuelan. Hay una ciudad bonita, símbolo de admiración, en entrada letrero dice, bienvenidos a Washington DC. Personas importantes en lugares, la Casa Blanca y el presidente. El monumento de Washington y el Capitolio, en las calles se ve la gente del mundo. En primavera el aroma de los cerezos, lugar encantador, el río de Potomac, la belleza de la mujer acariciada por la brisa. Bienvenidos a Washington DC. En el día, en el día puedo ver la ciudad vestida de colores, con mi guitarra yo expreso mis sentimientos, aquí estoy con mi novia en el lugar de los sueños. Bienvenidos a Washington DC. Bienvenidos a Washington DC. Bienvenidos a Washington DC. American DC.